¿Cuál va a ser el prólogo, no de Vientos de Invierno, que está cerca, sino de Suíno de Primavera? Es una buena pregunta, así que... ¡vamos con ello! Bien, como ya sabéis, antes de Suíno de Primavera tiene que salir Vientos de Invierno. Del prólogo de Vientos de Invierno ya sabemos varias cosas. No he grabado un vídeo a propósito de él, porque yo creo que es un tema bastante mal y recurrente. Si queréis más información, en que hablamos un poco más extendido, tampoco mucho. En el último podcast de Hielo y Fuego, que grabamos la semana pasada, que ya está publicado, ya está disponible, podéis ver el enlace en la descripción, pero bueno, ya está en E-Boss, en Spotify, en Patreon, en iTunes y en todas partes. Podéis escucharlo. Mencionamos un poco las claves, porque John Martín sí ha dicho cosas del prólogo de Vientos de Invierno. Bueno, ha mencionado Giné Westerling, deducimos por tanto que es para tener lugar en las telas de los ríos, etc. Ya podemos un poco acotar la circunstancia, comprobamos un poco que se va a seguir pronto la tendencia de los prólogos de Norte, Libro, Norte, Libro Impar, Sur, Libro Par, Sexto Libro, Libro Par. Giné Westerling no va a estar en el muro ni más allá. Pero este vídeo no lo trata de eso. Este vídeo trata sobre cuál creo que podría ser el prólogo en Sueño y Primavera. Claro, esto es un ejercicio mucho más difícil, mucho más largo, requiere mucho más elucubración, así que no tenemos ninguna información segura, porque vamos, antes de que salga ese libro, tienes que salir antes un libro entero. Pero bueno, me parece un tema divertido e interesante para hablar, así que es de lo que voy a ver este vídeo. Recordadero muy rápido, seguro que ya todos lo conocéis. Los que estéis en este vídeo sois bastante pros de la verdad de Canción de Lle y Fuego. Y como digo, si os gusta el tema de los prólogos, os pillo un poco a desmano, porque la semana pasada hablamos mucho de ellos. Los prólogos de Canción de Lle y Fuego tienen una regla, que es que los libros impares, 1, 3 y 5, se ha cumplido siempre una norma, que es el prólogo tiene lugar en el muro o más allá del muro, de hecho, literalmente siempre más allá del muro, al norte del muro, un contexto siempre de frío, de hielo, y como rivales o como antagonistas o como elementos disruptores de nuestra narrativa, nuestro protagonista se ve afectado por su acción, tenemos a los otros, los caminantes blancos. Bien, siempre se ha cumplido en el libro 1, 3 y 5, y yo me inclino a pensar que no me va a pasar en el libro 7. Como he dicho antes, tenemos que los libros pares han tenido una secuencia de eventos distintos, los libros pares están vinculados al fuego, tenemos a Melisandre Asai, tenemos a Antigua, a la magia, la magia de Melisandre, la magia de Jacken Agar, el supuesto asesino sin rostro, Jacken es un supuesto nombre, lo hemos mencionado anteriormente en otros vídeos, que mata a Pate, protagonista del prólogo de Cestín de Cuervos, vinculen también con los maestres, si queremos llamarla así, protagonista del primer, del prólogo de Choque Reyes, para mí el mejor prólogo de la saga Maestre Crescent, protagonista de Cestín de Cuervos, Pate, un chico que quiere ser maestre, que de momento está fracasando en ello, la cosa es que, pues, es como lo contrario, fuego maestre sur, lo contrario, al norte de libros pares, de 1, 3 y 5. Así que el 7, yo creo que vamos a seguir la tendencia de libro impar, los malos, el elemento disruptor, son los otros, los caminantes blancos, y el frío, el invierno, la muerte vinculada a ella, va a ser de nuevo nuestro tema principal. Bien, ¿cuáles pueden ser nuestros protagonistas para este prólogo del último libro? Bien, yo creo que hay una narrativa que sería muy clara, que es que si el prólogo del primer libro es de un miembro de la Guardia de la Noche, el tercero también, pero es un tipo que ya va a ser un desertor, de hecho se considera un desertor de la Guardia de la Noche, y el quinto, es si quiere un salvaje, yo creo que tiene mucho sentido que el prólogo del último libro, igual que el prólogo del primer libro, sea también de un miembro de la Guardia de la Noche. Un Guardia de la Noche, por decirlo así, leal, o por aquel entonces, que no tiene ningún compromiso con la Guardia de la Noche, no quiere dejar los votos, y que está realizando sus funciones, está realizando una misión, ¿no? Yo creo que, desde luego, tiene mucho sentido que el prólogo del último libro tenga mucho que es con el prólogo del primero, y en base a ello voy a argumentar toda esta tesis. Yo creo que hay dos elementos que puede que estén ambos relacionados, pero hay dos elementos que tienen que ser claves en el prólogo del sueño de primavera. Tienen que ser dos elementos que afecten a la narrativa del sueño de primavera, tienen que ser dos elementos que hayamos visto presaciados, hayamos visto como las bases temáticas y narrativas para que esto suceda al final de Vientos de Invierno, esto nos va a afectar un poco para qué cosas realmente pueden ser, y además, estos dos temas tienen que contarse en este prólogo, para luego desaparecer de nuestra historia, desaparecer de nuestra narrativa del sueño de primavera hasta más adelante en el libro. Porque, como ya sabéis, los protagonistas de los prólogos de Cación del Fuego son personajes que solo tienen punto de vista en el prólogo, desaparecen de la historia, y el tema del que trata en ese libro no vuelve a aparecer nada más hasta más adelante, al final de la historia. Y repito, todo esto lo hemos visto en los prólogos de Cación del Fuego, pero haciendo un repaso muy rápido, lo que es una cosa que no mencionamos tanto en el último podcast, los otros presentes en el prólogo de Juego de Trons desaparecen de Juego de Trons hasta que al final del libro, en el penúltimo capítulo de John, pues unos otros vuelven a la vida, intentan matarlo al comandante. Melisandre, así, pues sí que hemos visto la magia de Melisandre más adelante en la novela, pero sí que vemos la magia de Melisandre al principio del libro, y no vamos a ver a Melisandre en acción hasta la mitad, dos tercios del choque de reyes. Entonces, Tormenta de Espadas, vemos a un rebelde de la Guardia de la Noche, la rebelde de la Guardia de la Noche ya tendrá lugar un poco antes de la mitad de Tormenta de Espadas, en el caso de Cheto también está de Tormenta de Espadas, pero sí que tenemos un tramo narrativo, quizás quizás más breve, sin que aparezcan estos elementos del prólogo. En Fesín de Cuervos, por supuesto, vemos Antigua en el prólogo de Fesín de Cuervos, y no vamos a ver nada del prólogo de Fesín de Cuervos de Antigua hasta el último capítulo de Fesín de Cuervos, que es un capítulo de Sam, es el último del libro. Sí, más temas de Fesín de Cuervos los vemos a lo largo del libro, por ejemplo, el tema de los maestres, y por ejemplo, yo creo que más vinculado a eso, Arya, los hombres sin rostro, bravos. Eso sí, lo hemos visto antes de llegar al último capítulo, pero el tema de Antigua aparece en el prólogo y no aparece más hasta Fesín. Y en el caso de Ence de Dragones, por supuesto, todo el prólogo de Ence de Dragones es una construcción de la futura resurrección de John 9, de John 9, vemos como un cambio a pieles, tiene una segunda vida o unas varias vidas después de morir. Su cuerpo, por decir así, normal, puede pasar su mente a la de una bestia, una bestia de controle, y por supuesto, todo esto va enlazado con la muerte de John 9. Las últimas palabras de John 9 antes de morir son fantasma, y como ya lo he explicado muchas veces, estamos seguros de que John 9 va a pasar su espíritu a fantasma, y yo, personalmente, Javier, estoy convencido de que, al menos, veremos mínimo un capítulo titulado Fantasma, en el cual veamos el espíritu de John 9 en fantasma. Entonces, como digo, estos dos elementos que llevo un rato hablando de ellos, que yo creo que debéis saber ya cuáles son, van a estar apareciendo en el prólogo de El Señor de Primavera, y luego van a desaparecer de nuestra historia hasta que aparezcan en la mitad y hacia el final del libro. ¿Qué dos elementos son? El primero, la caída del muro, y el segundo, la llegada de los otros, el ejército de los muertos. Son dos cosas que no hemos visto. Por supuesto, el muro no se ha caído todavía. Habría que preguntárselo, debatiremos si la caída del muro es seguro que vamos a verla en este prólogo de El Señor de Primavera. Es mi teoría, pero ahora veré que hay elementos en contra. Y segundo, el ejército de los otros. Hay que tener en cuenta que nunca hemos visto en la canción del fuego el ejército de los otros. Sí, sabemos que los otros están reunidos, que están descendiendo hacia el sur, están acabando con todo lo que hay ahí, el éxodo de los salvajes, toda la trama de Mance Riders, ha reunido una hueste salvajes, como jamás se ha conseguido, es el rey más allá del muro, quizás que tampoco tenemos unos datos fidedignos, pero parece que es el líder que ha conseguido de manera más clara unir a los salvajes a su causa, y es porque los salvajes tienen miedo, tienen pánico a los otros, pero los otros descendiendo de las más profundas, las tierras de Eterno Invierno, están descendiendo, acabando con todos los territorios, a un ritmo lento, pero asumimos que no son tres otros, igual vemos una avanzadilla de tres o cuatro otros. Eso lo vimos, por ejemplo, en el prólogo de Juego de Tronos. Sam se convierte en Sam el asesino, Sam mata a un caminante blanco, a un otro, a uno que hay suelto. Pero todo esto viene porque asumimos una hueste de otros, con un montón de espectros, de zombies afectados por los otros, que están en algún sitio, pero no los hemos visto. Esa imagen que tenemos todos de Juego de Tronos, del Rey de la Noche, recordemos, Rey de la Noche no existe en los libros, del Rey de la Noche con un montón de espectros, esto no lo hemos visto en Canción del Hijo, Hemos oído hablar de él, por parte de Mance Ryer, sabemos que en el puño de los primeros hombres hubo un ataque de espectros, de osos, zombies, etcétera, la guardia de la noche, la cual alguna noche no se sabe bien cómo, pero sobrevive, bueno, sí, sabemos que sobrevive con muchas bajas, pero sobrevive porque tenía un fuego, porque estaba en un sitio bien defendido con el puño de los primeros hombres y porque se te acaban espectros. Los zombies, que pueden quemar, pueden arder, los otros son mucho más complicados de matar, si no tienes un arma de acero valyrio, vidriagón, obsidiana, que sepamos, no se pueden matar. Así que, pues, lo dicho, esta gente, este ejército de muertos, no se ha visto nunca, así que, pues, tendría mucho sentido que, y o con el muro, fueran la gran amenaza, el gran factor que, puede decir así, nos afectara y nos afectara la narrativa y nos hiciera, ostras, tú la que se va a liar, al final, debía ser al final del prólogo de Sueño y Gravedad. Y bien, tenemos candidatos para que sean el prólogo de Sueño y Primavera. Hay quien dice que podría ser el Cuervo de Tres Ojos, Brinden Ríos, sería, de luego, potentísimo. Es un personaje, vamos, la persona más poderosa y más sabe de Poniente. Quizás plantemos una escena en la cual Bran con Hodor, con Nira, Jojen, yo creo que ya está muerto, yo creo en la teoría del prólogo de Jojen, creo que la sustancia extraña que consume Bran en Danza de Dragones, último capítulo de Danza de Dragones, creo que está hecho con Jojen, por eso no vemos a Jojen en ese capítulo. Es una teoría muy turbia, pero sabemos que Viento Jimeno va a ser un libro tremendamente oscuro, lo ha firmado muchas veces Martin, con muchas muertes y un momento muy terrible, yo creo que Jojen ha muerto, se aceptó ser convertido en puré de arciano, por decirlo así, para que lo tomara Bran y de esta manera Bran despertara. Bran ya era un cambio a pieles, pero se convirtió de manera clara en un verdevidente, asumiendo todos los poderes que, por decirlo así, tenía Jojen. Bien, entonces, hay quien dice que podría ser Bran habiendo dejado la cuerpo del Cuervo de Tres Ojos, esa instancia, está solo el Cuervo de Tres Ojos Brinden Ríos, personaje, si no es mi favorito de la saga, está muy cerca, por todo lo que implique y lo que significa, pues que acudieran a su cueva, acabar con él, pues los otros, ¿no? Sería una opción, sería una opción porque, claro, el Cuervo de Tres Ojos, Brinden es el prólogo, Martin podría meter toda la información que quisiera porque Brinden Ríos tiene acceso a todo, nos podría contar ahí cosas del RL más el igual a J, nos podría contar lo que está sucediendo en otros lugares de Poniente en ese momento, a su conexión con los de Tarcianos, podría hacer, o sea, Martin tenga, al Cuervo de Tres Ojos, podría revelarnos algo de los cuentos de Anquiege, imaginamos que nos cuenta algo de la tragedia de Refugio Estival, por ejemplo, podría hacer lo que quisiera con un prólogo, que lo que pasa, que es que es demasiado poderoso, es demasiado jugoso, como darle un punto de vista a Mari, a Varys o a Meñique, como darle un punto de vista a los reyes, que Martin no quiere darle un punto de vista a los reyes de la historia porque los reyes tienen acceso a mucha información, todos los espías y agentes montalaces que les unirse información a un rey, pues claro, un rey sabe demasiado, ¿no? Hemos visto a un rey, un rey como punto de vista, hemos visto a Cersey como reina regente, que por su estupidez no se entera ni de las cosas y la engañan, y hemos visto, por ejemplo, a Daenerys en Mirin reinando y a Jon Lord Comandante, no es un rey, pero ejerce como líder, y sí, ejerce mucho poder, pero están muy limitados a Daenerys porque Mirin está en contra de ella y yo creo que como Lord Comandante no es un rey, no tiene ese poder limitado, el rey que está más cerca es Stannis y además parte de la Guardia de la Noche está en su contra. Bien, pues Brinden Ríos que es una teoría, lo he oído, como si volvéis en internet prácticamente nadie ha escrito nada sobre el pueblo de Soño Plenavera, queda mucho para ello, pero yo he visto a quien quiere decir Cuerpo de Tres Ojos, yo lo descarto. Hay quien mete en lugar del Cuerpo de Tres Ojos un hijo del bosque, me gusta más, me gusta más que sea un hijo del bosque el que está en la Cuerpo de Tres Ojos y que se ve atacado por los otros y pues tiene que huir de alguna manera y acaba, también nos puede atraer algo de conocimiento antiguo, podría hacernos algún presagio de Bran, rey de los libros en la isla, podría habernos en la isla de los rostros, por ejemplo, darnos un presagio de ella, de cómo su pueblo vivió allí y sigue habiendo la orden de los hombres verdes en la isla de los rostros, algo así, podría servir para ello, si luego nunca hemos visto un punto de vista no humano, hemos visto puntos de vista de humanos, no hemos visto puntos de vista de la cancela de fuego ni de gigantes, ni de otros, ni de espectros, que no tiene mucho sentido, ni de hijos del bosque, podría Martín romper su norma así, pero habría que verlo. Así que yo, eso sería como lo más distante, lo más al norte que podríamos tener un prólogo, alguien del cuerpo de tres ojos, un hijo del bosque, hoja, por ejemplo. Otra opción que a mí me cuadra más que sea, como he dicho antes, un libro de Guardia de la Noche. Willy, nuestro protagonista, Willy en los libros, nuestro protagonista del prólogo de Juego de Tronos, pues, tendríamos aquí también un Guardia de la Noche. Y es un buen avance que podría ser un explorador que esté en una misión más allá del muro y que este salvaje, este Guardia de la Noche, se encontrara con el ejército de los otros. Claro, debería estar un poco bastante al norte del muro, salvo una cosa importante, y es que quizás para el final de Vientos de Invierno los otros ya han llegado al muro. Y como nos hemos enterado, porque es que igual, puede ser, que Melisandre ya no esté ahí, Melisandre ya no esté en el muro, Melisandre haya descendido a Invernalia para estar con Stannis, con Jon, muy discutible, y si Jon también está en Invernalia, yo había dicho que yo creo que Jon termina su Arco en Mídos de Invierno siendo nombrado rey en el norte. Estaba pensando el otro día, precisamente, no lo había visto en ningún sitio, se me ocurrió de repente el contraste entre cómo termina Jon unos libros y otros. Jon, por ejemplo, termina Juego de Tronos, el primer libro, siendo un supermiembro de la Guardia de la Noche y el segundo libro termina lo contrario, siendo un terror de la Guardia de la Noche que ha matado a Coro y Media Mano, sigue en una misión, etcétera, pero termina el segundo libro como traidor de la Guardia de la Noche. ¿Cómo termina el tercer libro? Como Lord comandante de la Guardia de la Noche, lo más alto que se puede llevar en la Guardia de la Noche. ¿Cómo termina el cuarto libro? Asesinado por los miembros de la Guardia de la Noche. El segundo y el cuarto libro de Jon, los libros pares, termina muy mal, termina muertos. Libro impar, libro impar, ¿cómo termina el libro impar? El primer libro termina bien, con garra, Jon recibiendo barra, Jon, supermiembros de la Guardia de la Noche, vamos a expedición con Lord comandante de la Guardia de la Noche. ¿Cómo termina el tercer libro de Jon? Lord comandante de la Guardia de la Noche. ¿Cómo terminaría el quinto libro de Jon? Que sería el sexto de Canción de la Fuego porque Jon no sabe en el cinto de cuervos. Pues él terminaría en lo más alto, como rey en el norte. ¿Y cómo terminaría el sexto libro de Jon? Libro par, pues terminaría mal para Jon. Terminaría siendo exiliado al muro. Por supuesto, ya hemos dicho, vídeo entero que en la descripción sobre cómo el final, Jon va a ser, la última cosa de Jon va a ser condenado al exilio, más allá del muro, pero también dijimos en ese vídeo, y repito, en la descripción, que para Jon estar condenado más allá del muro, pues es un castigo que en el fondo él va a ser muy feliz porque donde más feliz ha sido Jon Libre ha sido con la bola de la noche, con sus expediciones más allá del muro, con los salvajes fue muy feliz Jon, el poco tiempo que estuvo con Ygritte. Entonces, bueno, es un castigo para Jon, pero es un castigo que en el fondo es lo que a él más le encaja porque él nunca ha quitado a ser rey en el norte y nunca hubiera querido ser rey de los siete o de los seis reídos. Bien, todo esto es para decir que Jon, bueno, me he preguntado, todo esto es para decir que Jon, pues probablemente termine vientos de invierno como rey en el norte y por tanto, nuestro punto de vista en el muro ya no está Jon, Davos no va a pasar por ahí, Melisandre probablemente haya bajado también en Invernalia así que no tengamos un punto de vista en el muro. Es posible que desde mediados de vientos de invierno no haya un punto de vista en el muro, así que si algo pasa en el muro no tengamos cómo enterarnos y nuestros protagonistas de la historia tampoco podrían enterarse demasiado bien porque, pues sí, la bola de la noche puede mandar un cuervo de lo que sucede en este prólogo Señor Primavera, pero ese prólogo, primero por una plena tormenta de nieve, tardaría lo suyo en llegar a Invernalia, y además, una vez llegado de Invernalia, ¿quién se va a fijar o igual la gente no se puede fijar en ese cuervo por todo el tumultu de acabar con los Bolton, nuevo régimen de Invernalia, Jon es nombrado rey, imaginaos que aparece Sansa por ahí al poco tiempo, quizás Rick compre o no creo, está todo el tema de la famosa Stark, Bowles, que ya dije, yo creo que realmente no se va a producir, creo que Jon va a ser nombrado rey y no va a haber un conflicto de varios Stark juntos a la vez, porque Jon se ha nombrado rey gracias al testamento de Rob, de Rob que nombra a Jon como su heredero, entonces, la idea es que va a haber mucho ojal en Invernalia como para justificar narrativamente que nadie se fije en el cuervo que manda la Guardia de la Noche en el cual se cuenta esto que pasa en el prólogo de Soño de Primavera y eso es, como he dicho antes, el Ejeito de los Salvajes o la Caída del Muro. He hablado bastante del Ejeito de los Salvajes que podría ser cualquier explorador que estuviera en una misión más allá del muro que de repente viera a este Ejeito de los Salvajes, podría tener que ver con Casa Austera, Cotter Pai, Cosas Muertas en el Agua, podría ser el mismo Cotter Pai e incluso que tras los sucesos de Casa Austera decidiera investigar lo que pasa en los alrededores de la zona y Cotter Pai viera cómo el Ejeito de los Muertos llega, cómo los espectros aparecen en el agua, es decir, cualquier tipo de cosas, podría haber, es un dragón de hielo, parece ir probable, pero podría ser cualquier cosa. Eso es una opción, pero está la otra opción de la Caída del Muro. Desde luego, no me neguéis que sería potentísimo, potentísimo, que el prólogo de Soño de Primavera terminara con nuestro protagonista, que he dicho, yo creo que me encaja más siendo un guardia de la noche random, viendo cómo el muro se cae, o cómo aparece una fractura en el muro, o cómo mira y de repente hay una obertura en el muro, una cosa que parece insólita, una apertura por la cual ese guardia de la noche puede decir, por ahí puede pasar un ejército, y entonces de repente siente un frío inmenso y a lo lejos unas figuras oscuras que aparecen saliendo del bosque encantado, por ejemplo. Eso sería un cierre potentísimo al prólogo de Soño de Primavera. Y como digo, esta información de la caída del muro tardaría en llegar a Invernalia, tardaría en llegar a nuestros puntos de vista, tardaría en enterarse la gente por todos los procesos que tienen lugar en Invernalia en esos momentos. Además, Martín puede jugar ahí con el calendario, con la cronología, tiene tiempo para ello. La cosa, bueno, ¿cómo va a caer el muro? ¿Cómo va a caer el muro? Pues bueno, ¿cómo va a caer el muro? Ya tenemos una respuesta fácil. Euron Greyjoy es una teoría que es una teoría solo, es disparatada, yo no la compro al 100%, de hecho no la compro al 50%, pero me gusta soñar, me gusta soñar que la caída del muro va a ser por obra de Euron Greyjoy soplando quizás el cuerno del eterno invierno, desde luego es una teoría tan maravillosa que me encantaría que fuera cierta, pero no sé si sucederá así, pero desde luego teniendo a Euron, Euron pues es capaz de desde luego soplar el cuerno Joramun, tener además el cuerno hasta dragones para controlar un dragón, fuego y hielo, tengo por supuesto un vídeo de todo esto que es Apocalipsis, esto es una teoría antiguo, ambientes de invierno, pongo el vídeo, lo enlazo en el vídeo y además pongo en la descripción el ensayo de los siete reinos que publica hace igual fue hace un mes, dos meses o algo así, que este realmente está muy muy bien porque cuenta muy bien toda esa teoría de la Apocalipsis Perlutmante, el ensayo es muy bueno, recoge básicamente un resumen de lo que ha contado Emmett Wood, Graham Purkwentin sobre este tema. Bien, entonces pues si el muro cae al final de eventos de invierno, obra de Euron Greyjoy, por supuesto que si el cae al final de eventos de invierno, el principio de sueño de primavera sea que un personaje descubra que el muro ha caído, asumimos que no se va a caer boom, derrumbe, sino que aparecerá una fractura lo suficientemente grande para que el muro quiebre por ahí y por ahí pues pase el ejército de los otros. ¿Se me ocurre algún personaje que sea el prólogo de este sueño de primavera? Pues hombre, lo más fácil sería tirar de un personaje conocido que esté en el muro, recordemos, Gren no ha muerto en los libros, Edel Penas, por supuesto, está vivo en los libros, algún Pip, por ejemplo, también está vivo en los libros, hasta nosotros sabemos, en Dance of the Dragon dónde está vivo, entonces, Jon tiene varios amigos que podrían ser punto de vista, por supuesto, puede inventarse cualquier otro guardia de la noche como punto de vista, y Alicia Thor, Alicia Thor quizás le mate Jon cuando vuelva a la vida, como pasó en la serie, el cocinero Hope, de tres dedos, una guardia de la reina de Selice que se quedara en el muro y que decide ir al norte por algún tipo de misión, parece más improbable, pero bueno, yo creo que un guardia de la noche encaja muy bien, seguramente nos dolería más si ese punto de vista, ese prólogo, sea un personaje que nosotros queramos y conozcamos, y conozcamos, como he dicho, un Gren, un Edelpenas, pero por cómo es Martin, yo creo que igual lo hace con un personaje en plan guardia de la noche bastante random, que no contemos con él, ¿no? Por supuesto, esto es muy difícil presagiar, ¿no? A saber cómo termina la historia en vientos de invierno, aquí estoy haciendo todo este presagio en base a mis cesis de no hay puntos de vista en el muro, Jon y Melisande están ya en Invernalia, en la guardia de la noche está un poco que nadie sabe qué pasa por ahí, los salvajes, pues quizás están también en una misión con Jon en Invernalia, intentando ayudarle a vencer a los Bolton de alguna manera, no se sabe bien, podría ser un salvaje, sería interesante que fuera un salvaje, sería, recordemos que el prólogo de Ancelo Dragón es un salvaje, pues podría ser que Martin decidiera que los prólogos de los libros impares primero son buenas de la noche, Will y Che, y que los prólogos de los siguientes libros impares del 5 y el 6 de sean salvajes, tenemos ahora mil seis pieles y el séptimo libro sería un salvaje que de nuevo está también más allá del muro, otro superviviente, de la vuestra de Mansraider y que se encontrará con los de todos los salvajes y que llegando al muro viera el muro, o sea, es el muro quebrado, ¿no? Ya digo que para mí me gusta más que se muere la noche, pero un salvaje también podría funcionar, aunque para mí menos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos varias alternativas, yo creo que va a ser muy interesante y yo creo que eso. El prólogo del último libro tiene que ser una cosa muy potente, tiene que ser una cosa que introduzca un tema fundamental a la narrativa que tardemos tiempo en leerla, porque por la ecología de los puntos de vista de Martín los personajes tardan en salir, porque hay personajes con punto de vista y otros sin punto de vista y si una sección lo estás haciendo cuando no hay un punto de vista nos enteramos hasta un tiempo después, así que bueno, pues tiene que servirnos para introducirnos este tema en la historia, pero que igual lo veremos más adelante. Yo creo que por todo esto estos temas se encajan muy bien, pero como he dicho al principio, John Martín puede cambiar de opinión, puede cambiar el criterio de los prólogos, puede que el prólogo lo haga en el sur, puede que el prólogo lo haga en otro sitio, puede que el prólogo no tenga que ver con los otros, puede ser, pero si me queréis mi opinión, mi tesis del prólogo de Soño y Pimavera va a tener que ver con un vuelo de la noche que va a ser testigo. De la llegada al efecto de los otros y o de la queda del muro. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo, así lo ve más gente, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, esta vez lo digo con mucho conocimiento de causa, porque he ganado suscriptores gracias al vídeo que va a ver la semana pasada con mi amigo José, con Freaky Doctor, sobre los spin-offs de Juguetrones, está realmente bien. Diría, podéis verlo en su canal, yo creo que todos conocéis a Freaky Doctor, sobre la publicidad, y nada, de verdad, sin más, ahora en serio, muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Adiós.